¡Ay, Carmelo! Ay, Carmelo, tú me gustas porque tienes poco pelo Ay, Carmelo, tienes algo que no sé cómo explicar Y no me ves en la nariz, que me puedo molestar ¿Para qué tanto jugar y jugar si podemos estar en el altar? Y no me ves en la nariz, que me puedo molestar ¿Para qué tanto jugar y jugar si podemos estar en el altar? ¡Ay, Carmelo! ¡Ay, Carmelo! Tus bigotes se perfilan hacia el cielo ¡Ay, Carmelo! Es la prueba de tu personalidad ¡Ay, Carmelo! Tus bigotes se perfilan hacia el cielo ¡Ay, Carmelo! Es la prueba de tu personalidad No me busques por ahí, que me puedes encontrar ¿Para qué tanto pensar y pensar si podemos estar en el altar? No me busques por ahí, que me puedes encontrar ¿Para qué tanto pensar y pensar si podemos estar en el altar? ¡Ay, Carmelo! ¡Ay, Carmelo! Solo quiero que me lleves al altar ¡Ay, Carmelo! ¿Cómo haré para que piques el anzuelo? ¡Ay, Carmelo! Solo quiero que me lleves al altar ¡Solo quiero que me lleves al altar! Gracias.